En el Centro Regional de Educación Superior Acapulco se encuentra ubicada la Escuela Superior de la Licenciatura en Educación Nº 2. La doctora Marina Guevara Rojo, quien funge como directora de dicha institución, en entrevista nos comentó sobre la demanda educativa con la que cuenta en la actualidad la licenciatura. También quiero comentar que estamos muy contentos porque gracias a toda la campaña que se ha hecho, tanto institucional como de nuestra comunidad, de nuestros maestros, de nuestros egresados, que son los que nos recomiendan, pues hemos aumentado la matrícula significativamente. Mencionó que este nuevo periodo se rebasaron las metas, ya que anteriormente los grupos se conformaban por 30 alumnos y ahora son más de 50 los que ocupan las aulas de clases. Cuando éramos extensión había un grupito, uno de primero, uno de segundo, fuimos avanzando hasta uno de primero, segundo, tercero y cuarto. Ahora ya tenemos tres, cuatro años que ya contamos con dos grupos. Estos grupos eran de 30, 38. Aún en pandemia pudimos llegar a 50 y ahorita rebasamos. La meta era mantener los 50 o subir a unos 55. Ahorita ya llegamos 58, 59 por grupo. La doctora Marina Guevara se dijo agradecida con las autoridades quienes le han brindado todo el apoyo para consolidar el proyecto de Universidad Pueblo y brindar educación de calidad a todos los jóvenes del puerto de Acapulco. Y les digo, estamos muy agradecidos de que todo esto se ha logrado al trabajo, al gran trabajo que hizo nuestro querido ex-rector y maestro de mérito, Javier Saldaña Almazán. Entonces, gracias a él, el campus, gracias a él, pues todo el material, desde los mobiliarios, muebles, no nada más para oficinas, sobre todo para aulas, computadoras, todo lo que es butacas, archiveros, todo lo necesario. Nos dotó para los cubículos en los que atendemos tanto a los chicos de tutorías, asesorías, asesorías de tesis. Entonces, pues son elementos muy importantes para dar una atención de calidad, como es la de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. Entonces, siempre, siempre vamos a reconocer y agradecer el gran trabajo del doctor Máxime, que esta, lo vuelvo a repetir siempre, es su escuela. ¿Por qué? Porque gracias a su apoyo somos escuela, somos ahora una escuela y ya no una extensión que nos limitaba en todo sentido. Informó Paraguagro TV Noticias, Gaudencio Cantu.